Música Él sabía que había llegado al lugar indicado. Siempre me preguntaron, ¿por qué dirección y administración de empresas? Mi respuesta fue, quiero dirigir grandes corporativos, esos que mueven los mercados mundiales. Y después de ese momento, nada fue igual. Música En la Náhuac formaré grandes relaciones y conoceré a grandes empresarios. Además, en la universidad me acercaré, de manera real, al campo de trabajo. Música Cuando me decidí por esta carrera, la primera pregunta que me hacían era, ¿en qué vas a trabajar? Quiero dirigir una gran empresa o crear una propia. Y aquí, tendré la mejor formación para ser una gran líder. Música Ella sabía que no estaba estudiando una carrera. Música Siempre supo que estaba forjando su futuro. Música No vas a administrar o dirigir una empresa. Realizarás acciones que cambiarán tu entorno y así, comenzar un cambio global. Música No solo te preparamos para ser un licenciado en Dirección y Administración de Empresas, Anáhuac. Música Universidad Anáhuac Ser alguien sin dejar de ser tú. Música 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 Música